Hola, soy Tava y es Tanul. Yo estoy con mi hermana, ella en la playa de Tampeta. Venimos a ese hinchable del fondo para divertirnos un poco hoy. ¡Venga! 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 Acabamos de llegar a casa. La verdad es que me ha encantado. Las pruebas eran súper divertidas y cuando te caías era súper divertido porque relojaba muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro vídeo. Dale al like, suscríbete y dale a la campanita. ¡Chao!